El secretario local de salud, Luis Fernando Castro, hizo referencia a la entrada en vigencia de la exigencia del carnet de vacunación en lugares abiertos al público. Las personas que ingresen tanto a restaurantes, bares, gastrobares, cines, espectáculos de conciertos, espectáculos deportivos como en el estadio y esto, tengan que presentar el carnet de vacunación al menos con una dosis para el ingreso. Esto rige para las personas desde los 18 años en adelante y la responsabilidad del cumplimiento de esta medida recae en los dueños de los establecimientos de comercio. Castro indicó que con la medida se busca un mayor número de personas vacunadas, única forma de frenar el nuevo pico de la pandemia del COVID-19. Bueno, esto es un delito grave ya el Ministerio de Salud y Protección Social previendo que muchas personas van a falsificar el carnet, viene avanzando en la plataforma que ya permite a través de un código QR tener el carnet de vacunación ya en línea. Se dijo igualmente que es un delito falsificar carnets de vacunación y quien lo haga se expone a prisión de hasta nueve años de cárcel.